Las lluvias y las altas temperaturas de esta semana se están provocando que una seta tóxica esté apareciendo en las zonas ajardinadas urbanas de Barcelona y sus alrededores, la lepiotabrunoencarnata, una especie que ya el año pasado se cobró la vida de un anciano en Mátaro. El Ayuntamiento de San Adrià de Besós ha contratado a una micóloga para que elabore un informe sobre la toxicidad de este peligroso hongo que está brotando en zonas verdes del municipio. La lepiotabrunoencarnata es una seta que es hepatotóxica, que daña las células del hígado y que puede provocar una intoxicación mortal si no se trata adecuadamente. El consumo de lepiotabrunoencarnata provoca unos síntomas que pueden resultar engañosos ya que puede pasar por una simple indigestión alimentaria, aunque a la larga puede provocar necrosis del hígado. A pesar de que no todas las setas urbanas son tóxicas, lo mejor es no ingerirlas. En los ambientes urbanos pueden crecer champiñones, pueden crecer barbudas o setas de chopo que son setas comestibles, pero como ya he dicho no se deben comer porque pueden acumular los posibles tóxicos que pueda haber en el suelo. Por eso los expertos recomiendan que si uno quiere darse un festín de setas, lo mejor es salir al campo y buscar aquellas especies que no despierten ninguna duda.